Durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, más de 13 millones de migrantes han cruzado la frontera entre México y Estados Unidos, según Héctor Martínez Casturera, director del Instituto Nacional de Migración. Ciudad Juárez y El Paso, Texas, han sido puntos críticos en este flujo migratorio, con miles de personas de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe buscando llegar a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. A pesar de los esfuerzos por aumentar la vigilancia y las deportaciones, la migración continúa siendo un desafío. Ambos gobiernos han tenido que coordinar acciones para enfrentar la crisis humanitaria en la región. Ciudad Juárez, uno de los corredores más transitados, ha sido escenario de violencia y precariedad en los albergues, con episodios dramáticos como el incendio en una estación migratoria que dejó 40 migrantes muertos el año pasado. El gobierno de López Obrador ha implementado medidas como la contención en el sur de México y el despliegue de la Guardia Nacional, pero el flujo migratorio persiste, reflejando la compleja situación a lo largo de los 3.000 kilómetros de frontera que separan a México de Estados Unidos.